Mi nombre es Francesc Torralba Rusalló, soy filósofo, me dedico a enseñar y a escribir y mi pasión esencialmente es pensar y ayudar a pensar y a reflexionar críticamente sobre cómo vivimos nuestras vidas. Hola Francesc, gracias por estar en Vidas Ajenas. Gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Me gustaría plantear esta conversación siguiendo las ideas de tu libro El sentido de la vida. En ese libro, que es rico en metáforas, me quedo con la primera para empezar hablando sobre el tiempo, que es la metáfora de la vida como un tren. El tren en el que de pronto te has subido, no sabes hacia dónde va y en algún momento dices, por megafonía te llaman para bajarte, pero no sabes cuándo. La pregunta con la que quería iniciar la conversación es la mortalidad y el paso del tiempo. ¿Es lo que nos fuerza a preguntarnos por el sentido de la vida? Muy probablemente. Es decir, si no muriéramos, es probable que no nos hiciéramos esta pregunta. Pero la capacidad que tenemos de anticipar la muerte, porque esto es una capacidad humana, no sabemos cuándo vendrá, no sabemos por qué se va a producir, en qué lugar, pero tenemos la certeza que vamos a morir, eso activa de qué manera la pregunta por el sentido. En cambio, si uno piensa, aquí voy a estar indefinidamente, tengo todo el tiempo por delante, pues uno puede posponer esa pregunta. Ya me lo preguntaré más adelante. Pero cuando ve que hay un límite y que después viene el gran interrogante, no sabemos lo que hay, entonces sí, uno se dispone a pensar, bueno, y con este tiempo que no sé cuán de largo va a ser, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Qué tipo de actividad va a serle que va a colmar mis expectativas? Y, en efecto, la metáfora del tren me sirvió mucho, porque, en efecto, cuando uno entra en la existencia, le suben a un tren y tampoco lo ha preguntado, pero está ahí dentro de un vagón, se empieza a encontrar personas y empieza a interaccionar con personas, incluso se puede enamorar, pero llega un momento, sin tampoco haber sido consultado, que le dicen a usted, tiene que bajar. Dice, yo estaba la mar de bien aquí, tengo amigos, me gusta el paisaje, incluso me he enamorado, tiene que bajar, aquí no hay discusión. Bueno, pues, me bajo. Entonces, claro, el tema está, mientras dura este trayecto, ¿cómo lo voy a llenar de sentido? Quizás una pregunta tonta, pero leyendo sobre esto, cuando leía su libro, me preguntaba, ¿y por qué los niños no se hacen esta pregunta? Es que yo creo que se la hacen, lo que pasa que, muchas veces, el adulto no sabe qué responder. El niño es un pequeño metafísico, es un pequeño filósofo, que te hace preguntas y te mete entre las cuerdas, ¿no? Al niño no le interesa saber de qué murió el abuelo. Te pregunta, ¿y por qué nos tenemos que morir? Y dices, caramba, pues, ¿por qué está hecho así? ¿Y por qué está hecho así? Pues, no lo sé, pero todo ser que nace muere. Algunos viven un día y otros, como las estrellas, pueden vivir miles o millones de años, ¿no? Pero, en cualquier caso, nos vamos. Entonces, el niño es un pequeño filósofo que nos mete entre las cuerdas. Lo que pasa es que es verdad que, muchas veces, le metemos una cantidad de imágenes y de estímulos que esa capacidad interrogativa de admiración, de asombro, va mermando, va mermando, 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 y ese niño, al final, se convierte en un consumidor de imágenes, en consumidor de juegos o videojuegos. Pero, en un niño, hay capacidad interrogativa y capacidad filosófica. Seguro que la hay. Siguiendo con la reflexión sobre el tiempo, hay algo que me hizo gracia, que dijiste que no podíamos perder el tiempo porque el tiempo no lo poseemos. Si no poseemos, no podemos perderlo ahí. El tiempo no es un don material ni es una posesión. Una posesión es este niki, es este pantalón, o es un coche, o una propiedad, como puede ser un piso. Pero el tiempo no es una propiedad. No es una propiedad que uno compre y que pueda disponer de él indefinidamente. Es algo que nos ha sido dado. Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo hay por delante. Igual puedo vivir 80 años o puedo vivir dos meses más o una semana. Entonces, claro, es un don del que no tenemos conocimiento de su duración, de su longevidad. De ahí la importancia de aprovecharlo, de la importancia de no malgastarlo y, sobre todo, de darle sentido a ese tiempo. Porque, además, no hay la posibilidad de la reversibilidad. Es decir, una vez te has ido, no puedes volver a decir, anda, hubiera hecho todo eso. No, perdone, ya ha pasado. De ahí la importancia de pararse y decir, bueno, ya que estoy sin que me lo hubieran consultado y que estoy un tiempo sin saber cuánto, ¿qué voy a hacer con él? Y uno tiene que proyectar, programar, plantearse propuestas, aún sabiendo que no tiene ninguna garantía de realizarlo. Uno empieza medicina, pero no sabe si terminará. Uno empieza un negocio, no sabe si terminará. Uno empieza una relación y se casa y quiere tener un hijo, pero no sabe cuánto tiempo durará ese vínculo. Pero, en cualquier caso, tenemos que proyectar, programar, para dar sentido a ese tiempo que nos ha sido dado. Has dicho cosas que me gustaría retomar un poco más tarde. Pero, me acuerdo de, en su libro, citas, una cita sobre, de Kierkegaard, que habla sobre la enfermedad, la enfermedad sobre el tiempo, respecto al tiempo, que la padecen los que viven en el pasado y los que viven en el futuro. Sí. Se nos escapa el tiempo que nos... Sobre todo, se nos escapa el presente. Es decir, el presente fluye y no te das cuenta. Y nosotros tenemos dos capacidades muy genuinamente humanas. Una, la de rememorar. Y uno puede evocar un episodio que vivió cuando tenía 14 años y recrearlo con su memoria. Incluso, revivirlo emocionalmente. Y experimentas nostalgia, melancolía, a veces incluso resentimiento, rencor. Es que lo que me hicieron fue muy grave. Y aflora un rencor. Y también tenemos la capacidad de proyectar. De lo tanto, de imaginar futuros. Yo este verano querría hacer. Por navidades me gustaría ir. El año que viene tendría interés en. De tal modo que es fácil, muy fácil, o bien sucumbir al pasado. Instalarse en ese pasado y rememorar. Solo hacen personas mayores a veces. Van rememorando lo que hicieron en la guerra civil, en la posguerra, lo que les pasó. Y siempre hablan en pasado. Y en cambio, el joven generalmente proyecta. Yo lo que quiero hacer, a mí me gustaría ir proyectado. Y tanto ese doble movimiento significa la pérdida del presente. El presente significa vivir intensamente el ahora. Y eso es lo que generalmente se nos escapa. Se nos disuelve. Y tendemos a proyectar futuros o a recordar pasados. Y lo que deberíamos aprender es a vivir en ese presente. Y a gozar de ese presente. Y también a estar muy atentos a lo que ocurre en ese presente. Qué personas hay. Qué paisajes hay. Y muchas veces estamos tan anticipando futuros, que no observamos a los que tenemos al lado. O bien, recordando pasado, que lo mitificamos también. Y decimos, ningún tiempo como aquel fue tan maravilloso. Aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, de Jorge Manrique. Que no es verdad siempre. Tendríamos que acostumbrarnos a vivir plenamente el presente. Que también es un don muy efímero. La pregunta sobre por qué vivimos puede ser inquietante. ¿Crees que es por eso que nos la solemos formular en tiempos de crisis personal? Sí. En efecto, la crisis activa esta pregunta. El fracaso, la enfermedad, la muerte de un ser querido. Cuando has enterrado a un ser querido, activa esa pregunta. Y decir, bueno, pero ¿para qué vivimos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué estamos en el mundo? Es la pregunta por el fin, por el propósito, por el sentido. Cuando todo va bien, cuando uno tiene una vida gozosa, un trabajo que le llena, un entorno social, económico, incluso medioambiental óptimo, esta pregunta se desplaza. Casi queda como en el desván. Sin embargo, cuando viene la crisis, enfermedad, un fracaso afectivo, laboral, o ya no digo a la muerte de un ser querido, la pregunta irrumpe con mucha fuerza. Y no siempre con respuesta afirmativa. Y uno puede llegar a la conclusión de que vivir es un absurdo, de que no tiene ningún sentido, de que la vida es un asco, y prefiero desaparecer del escenario del mundo. Esa posibilidad también está. A propósito de esto, también usas otra metáfora que me gusta, que es la de que el actor ya se ha desgustado con su papel y todo es banal y predecible. No sé qué opinas de la rutina. Es el gran tema, ¿no? Es decir, esta imagen yo la extraigo de un autor que me resulta muy sugerente, que es José Ortega Gasset, que él habla de que el ser humano puede ser actor y espectador de sí mismo. El actor es el que desarrolla un papel en el mundo. Pues yo, esencialmente, me dedico a enseñar. Estoy en la universidad y mi papel en el mundo es enseñar. También puedo investigar, también escribo, pero esencialmente enseño. Sin embargo, el ser humano es capaz de bajar al patio de butacas y contemplar cómo hace lo que hace. Esto lo llamamos tomar distancia y valorar si enseñas bien, si atiendes bien a los alumnos, si eres creativo, eres didáctico. Esta capacidad de duplicación nos permite mejorar y nos permite autocrítica y nos permite autoevaluación. Y puede llegar uno a la conclusión que ese rol que hace no le llena, o es meramente mecánico, o es rutinario, o es simplemente insoportable. Y decir, bueno, yo no quiero seguir haciendo este rol hasta los 80 años. Y aquí es donde se plantea la necesidad del cambio. Y cambiar requiere audacia. En cambio, la inercia es, bueno, he hecho esto, pues repito. Y hasta el viernes, pues me limito a repetir a la rutina. Pero eso al final lleva una vida muy tediosa, muy monótona, en la que aún se va vaciando de sentido. Yo creo que es clave discernir bien qué papel quiero hacer en el gran teatro del mundo. Y cuando ese papel ya no te llena, no te puedes arrastrar por el escenario. Y eso lo hacen profesores, enfermeros, funcionarios, políticos. Dicen, oiga, usted se está arrastrando por el escenario. Y hace tiempo que no se cree su papel. Cambie, busque otro rol en el mundo, tenga la audacia de cambiar. Y eso es muy difícil. Porque somos muy rutinarios, muy miméticos. En tu caso, dices que hay tres experiencias con las que aflora el sentido de la vida. Que son la contemplación de las estrellas, el silencio en la naturaleza y la música. Sí. Además de las situaciones límite, que puede ser el fracaso, la muerte de un ser querido o una enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad grave, que te preguntas, ¿pero qué sentido tiene esta enfermedad? ¿Qué sentido tiene vivir? Luego hay experiencias que activan también esa pregunta. Y una, en efecto, es la contemplación. La contemplación del cielo estrellado, la contemplación de un atardecer, la contemplación del nacimiento de un día. A mí, personalmente, me activa mucho la pregunta por el sentido. ¿Qué hago yo en este escenario maravilloso que es el mundo natural? O el silencio. El silencio nos genera mucha inquietud. Generalmente, preferimos estar siempre con palabras o músicas o estímulos para no pensar. Es una manera de evadirse de las grandes preguntas. Pero el silencio, cuando uno está en silencio, esta pregunta aflora. ¿Mi vida tiene sentido? ¿Esta relación que tengo tiene sentido? ¿Me llena este trabajo? Una persona que hace el camino de Santiago y que está cada día 25 kilómetros a pie por grandes extensiones. Solo o sola, ¿no? Caramba, se hace esta pregunta. Y puede ser que llegue a Santiago y llegue a la conclusión que tiene que cambiar de vida. Que no le llena lo que hace. Y que no quiere vivir la mitad de la vida que probablemente le queda haciendo lo mismo. Por lo tanto, sí, el silencio, la naturaleza y la música. Ojo, determinadas músicas. Hay músicas que, sobre todo, activan al movimiento. Son músicas que, sobre todo, nos activan al ritmo corporal. Pero hay músicas que nos invitan a la introspección. Nos invitan al autoanálisis. Músicas más lentas. Músicas que cada uno tiene las suyas. Y son músicas que, a veces, incluso te invitan a un viaje al pasado. Y, a veces, te invitan a pensar a fondo cómo estás viviendo. Y esas músicas, también, a veces, nos inquietan. Preferimos la música que se mueve en la superficie y que activa músculos y tendones, pero no neuronas. ¿En tu caso, qué música es? A mí me gusta mucho, a ver, dentro de las contemporáneas, Simon & Garfunkel. Dentro de la música contemporánea, Maná. Es un grupo que me interesa y escucho mucho. Enia. Y, luego, las clásicas, claro. Está el barroco, está el Vignoni, está Pachelbel, está Bach, está Stravinsky, está Mozart. Y, incluso, estos grandes compositores tienen distintas modalidades de música para circunstancias muy distintas. Una cosa es, pues, qué sé yo, una fiesta. Y otra cosa es un requiem, ¿no? Que es un género musical que tiene que ver con el morir y el recuerdo del difunto, ¿no? La música lenta, la música especialmente que invita a la reflexión, es esa que se clava en el alma, ¿no? Y que te obliga a viajar muy dentro de ti. La música te eleva, te hace pensar, y eso es muy estimulante. A veces, mucho más que un paisaje o que una obra pictórica o poética o, incluso, filosófica. Hay una idea de tu libro que me ha llamado mucho la atención, que es cuando uno se da cuenta de que está en la vida, pero que no es mérito suyo. Sí, sí, sí. Y a eso creo que le llamas conciencia de ser, donde tú descubres que es un regalo, pero, a la vez, una responsabilidad. Y eso no pasa cuando naces. Tú naces, eres parido, antes eres engendrado, eres expulsado del útero materno y luego eres acogido, o por tu madre biológica, u otra madre, pero eres acogido, eres cuidado, ¿no? Pero entonces llega un momento, algunos a los cinco años, otros a los quince o a los treinta, que te das cuenta, decís, anda, existo, podía no haber existido y dejaré de existir. Y me doy cuenta de que estoy en el mundo. Eso lo podemos llamar conciencia existencial o simplemente el percatarse, el darse cuenta. Eso en algunos autores yo lo he leído a fondo. Recuerdo, por ejemplo, en el diario personal de Sigmund Freud, que lo narra así, tenía cinco años, estaba en la cocina con mi madre, estaba observando los azulejos y me dije, yo me llamo Sigmund Freud, existo. Es el momento que tomas conciencia de que eres alguien en el mundo y no solo la prolongación de los genes de tu padre y de tu madre. Y eso es conciencia, de existencia, ¿no? Y eso, por un lado, te das cuenta del don y de lo gratuito que es. Yo no lo decidí, no lo compré, no he pagado ninguna hipoteca, ningún peaje, pero por otro lado, también la responsabilidad. Porque dices, bueno, de todos modos, ¿cómo la voy a dotar de sentido? Y además, el crono ya está puesto. Usted ya lleva cinco años, usted ya lleva quince, ¿no? Lo que tenemos seguro es el tiempo vivido. Lo que es inseguro es el tiempo que viene. Pero yo lo que es seguro es que he vivido 57 años. Ahora, es muy probable que haya vivido mucho más de la mitad de mi vida. Difícilmente llegaría a los 114. Ya sé que la longevidad se ha dilatado mucho y hay personas como la persona más anciana del mundo, que es de Olot, de aquí de Cataluña, tiene 116, ¿no? Pero, por tanto, muy probablemente he vivido más de la mitad, ¿no? Eso te activa la pregunta. Es decir, bueno, pues, ¿qué voy a hacer con este tiempo, no? ¿Qué tengo por delante? ¿Cómo lo voy a dotar de significado para que sea fecundo, pleno y me llene, no? Yo pensaba, podemos considerar cuando tenemos conciencia de ser que aparte de la responsabilidad este, esta vida es un regalo, pero, sin embargo, evitamos el riesgo. Por ejemplo, el de cambiar de trabajo a uno que nos dé sentido. Y yo me preguntaba, ¿hace falta coraje para darle sentido a la vida? Mucho. Coraje, audacia y hay miedo. El cambio genera miedo. Es decir, el cambio de trabajo, decir, bueno, allí conozco cómo funciona, el área de confort, no me gusta, no me llena, no aguanto al jefe, pero cobro cada mes y de lunes a viernes, pues, una semana más. Pero, claro, vivir así 40 años, tú. Entonces, vives buscando la evasión. Hay personas que viven solo pensando en el viernes, el viernes como el gran éxodo de liberación. Es decir, bueno, ahora llega el momento que me voy y regreso el lunes a regañadientes porque el trabajo es un asco, pero de algo hay que vivir. Yo creo que esta filosofía es equivocada porque concentrarlo todo en el fin de semana, bueno, te puede pasar mil cosas, además, el fin de semana. Lo ideal sería poder elegir el rol y poder desarrollar una tarea que realmente te haga vibrar, te llene, ¿no? Y muchas veces optamos por otros criterios, ¿no? Salidas profesionales, dinero que puedo ganar. Es legítimo, no lo digo, pero te llena realmente, ¿no? Entonces, claro, el cambio da miedo y asumir riesgos también, ¿no? Consecuencia, repetimos, digo, bueno, aquí estoy instalado y al viernes desaparezco, me vado de esta vida y vuelvo el lunes porque no hay otro remedio. Eso es tan habitual, tan habitual en personas jóvenes, en personas maduras, en personas incluso mayores, que dices, yo creo que es una mala filosofía de vivir, ¿no? Pero eso exige coraje, el cambio exige coraje. Guardo esta idea de ocio para recogerla luego y recojo la que te decía antes sobre la incertidumbre que has mencionado, que la incertidumbre es algo que solemos connotar de manera negativa, pero también nos impulsa a realizar proyectos porque no sabemos si los vamos a realizar. Claro. Y yo hice esta pregunta en el aula, tengo cada año muchos alumnos y disfruto barbaridad con ellos, ¿no? Y les dije, a ver, pensar lo siguiente, ¿qué sería mejor? Que al nacer te dijeran, mira usted, el 12 de febrero del 2037 se muere. Caramba, como los yogures, ¿no? Aquí, la fecha de caducidad, lo que pasa es que solo la sabría usted. Por lo tanto, no aquí, sino la tendría como interiorizada. Bueno, pues podría planificar. Por ejemplo, empezaría una carrera de ciencias químicas si sabe que, al cabo de dos años, se muere. O aprovecharía para viajar por el mundo, conocer culturas, enamorarse, es decir, o dices, hombre, no, cuidado, si tengo garantías que voy a vivir hasta el 37, pues sí, haría esto porque realmente tengo por delante 60 años, ¿no? La clase se dividió. Una parte consideró, no, es mejor no saberlo. Y otra clase, no, no, ni hablar, es mucho mejor saberlo. Ya, pero cómo vivir feliz o alegre sabiendo ya la fecha, es decir, este día usted se va, ¿no? Es mucho mejor, algunos decían, no saberlo y asumir ese no saber porque esto te permite planificar. Es decir, ¿empezarías la relación con alguien que se va a morir de aquí medio año? Tendrías que amarla mucho, ¿eh? A esta persona y quererla mucho, ¿no? O tendrías un hijo con alguien que sabes que en un año y medio desaparece del mundo. ¿Sabrías tú educar, cuidar y hacer crecer a ese niño solo o sola? Que hay muchas preguntas, ¿no? ¿A quién comunicarías esta afirmación de que sabes la fecha? ¿Te la guardarías para ti? ¿O la revelarías a tu pareja, a tus amigos, ¿no? Yo creo que la incertidumbre, a pesar de todo, tiene elementos positivos. Nos genera inquietud porque queríamos tener la certeza de que serás amado, tendrás trabajo, podrás pagar la hipoteca. Entonces, esto nos da tranquilidad, nos da paz, ¿no? Una persona que tiene un trabajo, pues, como funcionario público dice, bueno, yo cada mes religiosamente cobraré pase lo que pase, distinto de una emprendedor, por ejemplo, que el negocio se te puede hundir, ¿no? Pero la incertidumbre también tiene el valor de que puedes proyectar, puedes programar, te obliga a ser muy dúctil, a cambiar, y ese no saber a veces nos da más paz que el saber que en dos semanas estoy fuera del mundo, porque igual me entrestizaría tanto que no te hubiera ni concedido esta entrevista, ¿no? Y este no saber, por otro lado, te da una cierta, pues esto, confianza, decir, bueno, pues cuando venga ya lo asumiré, pero de momento voy a gozar de este presente, ¿no? ¿Qué cambios crees que se activarían si nos preguntáramos más a menudo que hoy vivimos el último día o la última tarde? Muchos. Es un ejercicio intelectual o filosófico de primer orden que deberíamos hacer como una idea reguladora. Con mis alumnos lo he hecho muchas veces, de hecho, cada curso lo hago, ¿no? Imagínense que es el último día de su vida. Por la mañana se te acerca un espíritu y te dice hoy te vas a morir. Al final del día será una muerte indolora, te dormirás y ya no te despertarás más. Todos se quedan pero perplejos, ¿no? Digo, ahora organiza el día. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién vas a comer? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué actividades? ¿A quién revelarías esta verdad que se te acaba de comunicar? Y lo que observo siempre es que cuando uno es consciente del límite la vida se introduce a una categoría que es la seriedad. Es decir, la mayoría si es el último día no pierden el tiempo chateando o en un centro comercial o mirando TikTok el último día voy a perder el tiempo así. El último día deciden con mucha vaya, con mucha precisión qué hacer con cada hora, ¿eh? ¿Con quién comería? Seguro que no ven programas basura. Seguro que no. Yo me encuentro siempre respuestas muy serias, ¿no? Dice, hombre, el último día si fuera el último día agradecería a mis padres todo lo que han hecho por mí. Digo, caramba, y tienes que esperar el último día. ¿Por qué el último día? ¿Por qué no lo haces hoy mismo? Es decir, el último día las palabras son serias, ¿no? Si me tengo que despedir de alguien pues todo lo que he aprendido, ¿no? La gratitud, ¿no? Si es el último día igual tendré que pedir perdón. Y eso no es fácil por eso tendemos a posponerlo. Ya lo haré mañana. Pero si es el último día no hay mañana, ¿eh? Por tanto, descuelga el teléfono, llama a la persona que eriste o que hubo una herida y solicítale el perdón. Igual no te lo da, pero al menos... Entonces, y el último día cambia radicalmente. Si uno vive pensando que este día que empieza es tu último día porque tus prioridades, tus decisiones cambian porque no puedes posponer y tendemos a posponer lo serio, digamos. Y nos entretenemos en miles de estupideces, ¿no? Dices, hombre, si es el último día. Creo que era un humorista, no recuerdo donde lo escuché, pero decía algo estamos haciendo mal en el momento en el que a mí se me ocurre decirle a mi madre que le quiero y ella me pregunta ¿estás bien? Sí. Sí. Fíjate los mensajes del 11 de septiembre del 2001, el famoso, triste día de las Torres Gemelas, ¿no? Los mensajes que desde el avión pues mandaron a los familiares, ¿no? todas esas personas que murieron como consecuencia del acto terrorista, ¿no? Que hizo empezar el siglo XXI, ¿no? Eran mensajes de amor, de gratitud y cuando uno recibe estos mensajes dice algo va mal. Es decir, si ahora me llamara mi hija que está viajando muy lejos y me dijera papá te quiero mucho y te agradezco todo lo que has hecho por mí digo ¿se está hundiendo un barco? ¿Estás a punto de estrellarte? Porque esperamos estas afirmaciones tan fundamentales ¿no? De gratitud y de amor cuando tienes el agua aquí. Es decir, cuando ya estás a punto de no poder hablar. Cuando la tienes aquí no empiezas. Hay que tenerla aquí. Claro, yo lo que reivindico es que la gratitud hay que practicarla diaria con los maestros, con los padres, con los amigos, ¿no? ¿Cuántas veces agradecemos con el cuerpo presente allí, ¿no? En un funeral. Tan buena persona que era. ¿Cómo ayudó al pueblo? ¿Cómo se entregaba? Qué generoso. Si no te puede escuchar. El momento de decirselo es cuando está en plenitud de facultades, ¿no? Y eso nos puede pasar con nuestra madre, con nuestro padre, ¿no? Que entre en un proceso de deterioro cognitivo, en una enfermedad, tristemente, como el Alzheimer, ya no te reconozca, ni sepa quién eres, ¿no? Y todo lo que tú querrías agradecérselo, por todo lo que hizo por ti, pues, ya no le llega. Porque está en el metaverso, en un universo muy lejano, ¿no? Y en otro orden de cosas, ¿el concepto de utilidad es válido a la hora de buscar sentido? ¿Debemos buscar llenar el sentido de nuestra vida con algo útil? No siempre lo útil llena. Es decir, me resulta útil, pues, qué sé yo, aprender inglés, pero me llena. Me resulta útil porque me abre una cantidad de perspectivas profesionales enorme, ¿no? Me resulta útil manejar bien el lenguaje informático y las redes y saberme manejarme en el universo virtual, pero me llena, ¿no? A veces lo que nos llena es muy inútil, ¿no? A mí me llena Bach y me llena Mozart y me llena, pues, un texto de filosofía, ¿no? Y me llena, por ejemplo, me llena mucho ir a correr, ¿no? Yo corro a diario, ¿no? O en bicicleta, ¿no? O me llena mucho nadar, ¿pero es útil? Bueno, un médico dirá sí, mira cardiovascularmente, pero es que aunque no lo fuere, a mí me llena, ¿no? Entonces, yo creo que hay una verdadera obsesión por lo útil. Aquel libro de Ordine, tan interesante, ¿no? La utilidad de lo inútil, que tuvo tanto éxito, es que encontró bien la idea, ¿no? Vivimos obsesionados por la utilidad, por lo que es útil, eficaz, pragmático, lo que me da trabajo, lo que me genera más rendimiento, y vamos eclipsando lo inútil. Eso para después, eso para después, eso para después. como si hubiera después, o tuvieras la seguridad que hay un después, ¿no? Esto pasa a la hora de elegir, por ejemplo, un estudio, ¿no? Yo elegí filosofía y hacía bachillerato científico, ¿no? Y muchos dirían, pero por el amor de Dios, esto es una inutilidad, te vas a morir de hambre, ¿no? Porque, claro, el tema es qué voy a hacer que sea útil, y por lo tanto que haya apertura profesional, contrato, trabajo, ¿no? Pero si eso fuera así, no tendríamos, pues, vaya, ni chelistas, ni tendríamos pianistas, ni tendríamos escritores, ni filósofos, ni poetas, porque ya me dirás, ¿cuántos poetas viven de su poesía? Pues muy pocos, pero muy pocos, ¿no? Pero en cambio, les llena, la poesía llena al poeta y llena al lector de poesía, ¿no? Por lo tanto, hay una tiranía de lo útil, esto es una tiranía, y hay que luchar contra esta tiranía. También hay algo parecido a una tiranía del individualismo, lo digo porque solemos tener metas personales, dejando al lado a los que nos acompañan, y hay un capítulo de tu libro en el que refuerzas la idea de los vínculos, de la necesidad de tejer vínculos. Sí, porque a veces lo que nos llena es el vínculo, es decir, no es tanto una carrera profesional espectacular, si dices, a mí lo que me llena es estar con el amigo, es estar con mis hijas, es estar con mi esposa. Lo que me llena es esta cena con una persona inteligente que tiene conversación y que me da mucho que pensar, ¿no? Hay vínculos de calidad y hay vínculos de muy poca calidad. Hoy estamos obsesionados por la cantidad de vínculos. Es que tengo 500.000 seguidores, tengo 2.000.000 de seguidores, ya. Y cuando estás enfermo, estos 500.000, ¿cuántos te vienen a ver? Cero. Usted no tiene a nadie. Usted lo que tiene es una nube de gente y ruido, ¿no? Por lo tanto, a veces, pocos vínculos y de calidad son una fuente de sentido. Es decir, ¿es posible una vida plena sin amigos? Igual sin alguna persona porque está centrada en su trabajo, centrada en su creación artística y eso le llena tanto que no tiene ni siquiera amigos. Pero, por lo general, los vínculos son una fuente también de sentido. Por eso, la muerte de una persona querida nos genera una gran crisis de sentido. Porque esto me llenaba y ahora me he quedado sin esa persona y me siento vacío. Y, en algunos casos, eso puede conducir al suicidio. Es decir, yo, mi vida sin esa persona ya no merece la pena ser vivida. Y ha pasado en tantísimas ocasiones. Otra cosa es aquel que es capaz de construir un nuevo vínculo. Dices, bueno, de acuerdo, ha tenido su itinerario pero hay otras personas que pueden aportar riqueza y plenitud a mi vida. Pero, en efecto, el vínculo de calidad es una fuente de sentido. También hay quien nos podría decir que los vínculos tienen un riesgo. Sí, claro. Te pueden dejar, te pueden traicionar, te pueden frustrar. Los vínculos tienen riesgo, claro. Amar es arriesgado porque puedes no ser correspondido o puedes ser objeto pues de una traición y es arriesgado. Por eso, a veces, no resistimos a amar. Nos mantenemos como dos cuerpos que se atraen, pero más no porque nos podemos herir o puedes ser herido. Y el que ha sido herido es muy probable que tenga más resistencias, claro. Ya fui dejado, fui abandonado, fui traicionado o traicionada y, por lo tanto, no quiero sufrir más. Y, por lo tanto, me mantengo en la superficie, nos vemos de vez en cuando, tenemos una relación, pero eso de vincularme a fondo, entregarme a fondo, depende mucho de la biografía de las personas. Yo no he vivido eso, pero personas que han sido, pues eso, maltratadas, explotadas, vejadas, humilladas, cuando lo han dado todo, yo entiendo que haya mucho miedo a empezar un nuevo vínculo porque hay una historia dolida y de sufrimiento. Recojo ahora la idea sobre el ocio que mencionabas antes. ¿Hemos convertido el ocio en una forma de evasión de las grandes preguntas? Sobre todo. Tenemos enormes mecanismos de evasión y, además, los utilizamos mucho. Algunos son muy destructivos, que sea el alcohol, la droga, pero hay otros que son menos destructivos, pero igualmente evasivos. Por ejemplo, el consumo de vidas ajenas. Doy sentido al nombre de tu podcast. Personas que, en lugar de pensar en su vida, están siempre consumiendo vidas de otros porque así no tienen que pensar en la suya y, además, criticando la vida de artistas, de escritores, de pensadores, de políticos, de crítica y crítica y crítica y crítica y consumo de vidas ajenas. Anda, tiene un hijo, ha sido infiel, le han metido los cuernos, por la nombre de Dios, porque no piensa en su vida y en cómo desarrolla su vida y si su vida tiene sentido o no o es una farsa o es un simulacro. Pero esto nos inquieta mucho. Entonces, preferimos siempre evadirnos y el ocio para muchos es un mecanismo de evasión, incluso el consumo cultural de masas. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué libros leemos? ¿Qué obras de teatro? ¿Qué películas? A veces son fugas. Mira, yo lo que quiero es distraerme, pero una obra de teatro que me haga pensar, ¿no? ¿Qué sé yo? Beckett, ¿no? Caramba, Beckett, Ojo, Samuel Beckett, ¿no? O una obra literaria que me haga pensar, Kafka, caramba, Kafka, ¿no? Entonces, o poesía, ¿no? Se tiende muchas veces a un ocio evasivo, ¿no? De fuga, ¿no? Y eso para mí es, de algún modo, es la política del avestruz, ¿no? De esconder la cabeza y tira para adelante, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es interrogarnos a fondo, ¿no? ¿Esto que hacemos tiene sentido? ¿Esta relación que tengo tiene sentido? ¿O es la pura inercia del pasado, no? También es muy difícil cerrar una relación, ¿no? Hay personas que dicen, mira, con tal de no estar solo, no nos aguantamos, ¿eh? Pero con tal de no estar solo, ¿tanta dificultad tienes de enfrentarte a la soledad, de empezar un nuevo vínculo? Uy, terror y temblor, por lo tanto, vamos tirando, nos vamos aguantando. Ya, pero tienes una vida, ¿eh? ¿La quieres malgastar de esa manera? ¿O quieres tener vínculos de calidad que digas, bueno, ha merecido la pena vivir, ha tenido sentido, hemos gozado a fondo, ¿no? Nos hemos entregado, ¿no? A veces da mucho miedo esto. También dices que la pregunta sobre el sentido es una pregunta de orden espiritual. ¿Crees que podemos esperar la respuesta desde la ciencia? No. La ciencia nos explica cómo es el mundo y nos explica cómo es la célula y cómo es un meteorito y cómo funciona un virus o una bacteria, ¿no? Y es imprescindible la ciencia, para conocer nuestros males y resolver miles de problemas médicos y problemas astronómicos y problemas medioambientales, ¿no? Si no, la pregunta por el sentido es metacientífica, ¿no? Es decir, en ningún libro de geometría, de trigonometría, en ningún libro de álgebra, de física cuántica, ¿no? Vas a encontrar la respuesta a qué es lo que va a colmar de sentido tu vida, ¿no? Porque esta es una pregunta muy individual y además tiene que ver con tu formación, tiene que ver con tu background espiritual y filosófico y hay dos científicos brillantes de la misma disciplina y para uno el sentido de su vida es su familia y para otro es, pues, la poesía, ¿no? O para uno es entrar en un monasterio y para otro es, pues, qué sé yo, ¿no? Practicar un deporte, ¿no? O para uno es el sentido de su vida es Jesús y para otro es Buda, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos esperar una respuesta concluyente desde la ciencia. Lo que hay son conjeturas, hipótesis, esbozos, ¿no? Y eso es la pluralidad. Hay personas cuyo sentido de la vida es muy religioso, estoy pensando en un benedictino, en un cartujo, el sentido de mi vida es Cristo y vivir contemplativamente esta experiencia y para otro es la acción, transformar el mundo, transformar un barrio, mejorar los derechos de un colectivo y son legítimos estas formas o distintas formas de dar sentido a la vida. ¿Y cuando nos sobreviene una desgracia, ¿cómo empezamos? ¿Cómo construimos un nuevo sentido? Cuando sobreviene una desgracia, nos hundimos y experimentamos el vértigo, ¿no? Y la tentación del absurdo, nada tiene sentido. Yo lo he experimentado y lo he experimentado con amigos y lo he vivido con alumnos que llegan a esta conclusión nada tiene sentido, esta vida es un asco, no busques sentido, no hay sentido y por lo tanto hay una caída en lo que diríamos la filosofía del absurdo. Lo que pasa es que desde allí no se puede vivir. Es decir, tú entras en un pozo que caes en una especie de cueva y allí hay mucha oscuridad y eso te puede conducir a la autodestrucción o te puede conducir a la evasión. Dices, como aquí no lo puedo soportar, pues empiezo a consumir todo tipo de sustancias que me permitan evadirme de esa enorme desgracia que he sufrido. La dificultad es reconstruir el sentido, es como si un jarrón se hubiera roto, mil fragmentos y ahora tengo que recoger piezas por todos los sitios e intentar reconstruir ese jarrón. Y eso solo es muy difícil. Ahora, con otra persona con otra persona que ha experimentado algo similar y ha sido capaz de reconstruir el sentido de su vida, este se convierte en un ejemplo. Es decir, una persona que ha perdido la muerte de su esposa. Dices, que yo vivía para ella y ahora mi vida ya no tiene sentido. Claro, si esta persona se encuentra con también un viudo que ha experimentado la misma situación pero ha reconstruido su vida con otra pareja o a través del arte o la acción social o la vida religiosa. Dices, caramba, esto es posible. Aquí hay un ejemplo. En cambio, el que no ha pasado por eso no tiene autoridad y le toca la espalda y dice, sí, hombre, ya verás, ya verás, pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo y tiene razón. Por lo tanto, tiene autoridad aquel que ha pasado por la experiencia y ha sido capaz de transformarla y tenemos muchos ejemplos de eso, de personas que han pasado por situaciones de gran desgracia, de fenómenos que nunca habrían imaginado les ha tocado vivir y han reconstruido ese sentido. Personas con parálisis, personas que se han quedado en una silla de ruedas, personas que han experimentado la muerte de un hijo y han sido capaces de transformar esa situación y eso es una fuente de esperanza para los demás. También dices, por otro lado, que hay belleza en el mundo pero que tenemos que educar la mirada y algo así como una ascesis de la lentitud. Sí. Hay belleza en el mundo pero a veces no la percibimos porque estamos detrás de la pantalla y ocupados en mil mensajes que nos llegan y dices, pues tú te has dado cuenta de cómo está la luna hoy, la luna, ¿dónde está la luna? O tú te has dado cuenta de qué atardecer hay, y ves al individuo como un zombi enganchado, adosado a una pantalla y no se da cuenta de que delante hay un árbol enorme. Hay que educar la mirada. Tenemos niños zombi, tenemos niños tecnodependientes, tecnoadictos, y se les pasa la naturaleza por el lado y no la perciben. ¿Tú te has dado cuenta de esta margarita, de esta magnolia, que es una magnolia? Por lo tanto, hay belleza pero muchas veces no la percibimos. También hay fealdad, en el mundo también hay mucha fealdad, pero muchísima, muchas veces construida por el mismo ser humano. Barrios que dan pena, suburbios, y lo hemos construido nosotros. Entonces, educar la mirada para percibir esa belleza, que a veces está en lo más simple, está en contemplar el cielo estrellado. Dices, pero madre mía, qué belleza, si es que no necesito nada más. Por lo tanto, a veces la belleza está en la simplicidad de la forma. Y luego, la lentitud. Claro, para percibir la belleza tienes que tener tiempo. Es decir, tú estás delante de un cuadro maravilloso de Rubens, o de Dalí, o de, qué sé yo, una escultura de Jaume Plensa, pero claro, tienes un minuto y medio, o tienes 30 segundos. Esto no es percibir la belleza. Esto es, de algún modo, abortar esa belleza. Ahora, si tú tienes toda la tarde, te voy viendo el atardecer, dices, caramba, o estoy observando ese pájaro, caramba, o estoy degustando ese cuadro de Picasso, dices, bueno, es que eso es sublime, o la capilla Sixtina, dices, pero bueno. Entonces, el tiempo, el tiempo es clave para degustar la belleza de un aforismo, de una poesía, de un cuadro, la belleza natural, la belleza de la noche, de la belleza del día, pero no nos damos tiempo. Hay algo que me ha conmovido, yo no sé por qué, y es la idea de que quien ha realizado el sentido de su vida no teme a la muerte, no teme bajarse del tren. En cambio, quien siente vacío lo percibe como una amenaza. Mi pregunta aquí es, antes de bajarte del tren, ¿sabes qué te gustaría haber realizado? Sería lo ideal, claro, que tú hubieras podido aclarar qué es lo que me llena, y eso es el discernimiento, digamos, de mi misión en el mundo, de mi propósito, antes lo llamaban vocación, ¿no? ¿Qué estoy llamado a hacer con mi vida? Y si uno es capaz de realizarla, llegar a esa plenitud, decir, bueno, pues yo quería tener una familia, educar a los hijos, y todos han volado, se han emancipado. Bueno, pues mi proyecto ha terminado, ahora puedo desarrollar otro, pero tengo la constatación de que he hecho lo que tenía que hacer. Así termina Sócrates, es decir, Sócrates, en el proceso final de su vida, tal y como lo narra Platón, su discípulo, dice, bueno, yo, he hecho lo que tenía que hacer, que es en el ágora, educar a los etenienses. Finalmente me han condenado a muerte y tengo que beber la cicuta, pero he hecho lo que tenía que hacer y por tanto, me voy del tren con serenidad y con paz. Y es una despedida llena de paz y serenidad que ojalá todos pudiéramos hacer antes de morir. Ya, voy terminando. Dices que la conversación hace aflorar las preguntas sobre el sentido de la vida, una conversación abierta y honesta, una conversación abierta y honesta, es una de las creaciones humanas, una de las mejores creaciones humanas. Hombre, es un privilegio, es decir, a veces estamos tan obsesionados por el tuit y tan obsesionados por el whatsapp y por el intercambio veloz de mensajes que estamos dilapidando la conversación. Y la conversación es un juego de palabras y de conceptos y de argumentación en que además no sabes cómo acabará. Si te empiezas una conversación y vas de un tema al otro y dices, bueno, de eso ya seguiremos hablando otro día, ¿no? Es un proceso infinito la conversación, ¿no? Nosotros lo hemos conversado un rato, pero podríamos conversar 20 horas más, ¿no? Porque hay tantos temas y tantas cuestiones, pero la conversación requiere de tiempo y requiere de una narración, ¿no? Y hoy estamos en la sociedad del no tiempo, ¿no? Y por lo tanto, mensaje rápido, no estoy para leer nada y si me lo puedes poner en una imagen, mejor, ¿no? Y en un emoticón, ¿no? Y eso es la destrucción de un tesoro intangible que tenemos los seres humanos, que es el arte de conversar. Gracias por esta conversación abierta y honesta. Gracias a ti y hasta la próxima. Hasta la próxima.